Que me da tanto gusto recibir y que recibamos. ¿Cómo estás, Ale? Oye, pues la verdad es que te tengo mucho aprecio porque acabo de cruzar dos horas y media de tránsito. Ay, es un amor. ¿No es cierto? Feliz, mi amor. Feliz de venirte a visitar. Gracias. Gracias por invitarme al espacio y además a platicarles, ¿no? Claro. Ay, vengo con todo. Estoy tan contenta. Vienes a hablar ahorita de esta nueva obra de teatro, este nuevo musical que está interesantísimo. Pero antes les quiero comentar un poco lo que pasó antes de entrar al aire. Por favor, por favor. Saludo a Alejandra. Y entonces entra y le digo, hola, Ale, ¿cómo estás? Que nos vimos hace poco en un programa de tele que grabamos. Y este, que creo que fue la última vez que nos vimos. Y este, bueno, la más reciente. Y entonces nos saludamos. Y entonces le doy un abrazo y chocamos. Y le choco las bu... pero mal pex. O sea, de esas veces que así con mucho ánimo. Hola, ¿cómo estás? Y tú como hombre te preocupes y dices, ¿sabes si no la lastimé? No, porque sientes que dices... O es como cuando das un beso en el cachete con alguien y parece que le diste un... Así que le das fuerte. Entonces le digo, oye, perdóname, por favor, espero no haberte lastimado. Mira, la realidad es que, por ejemplo, particularmente por educación familiar, siempre me fui toda mi familia de abrazo, beso, cariño y etc. Entonces ahorita estos momentos en donde vivimos radicalizados en... Bueno, yo sé, existen muchos movimientos. No van a decir que estoy en contra, porque las... No, sino que, bueno, cada quien que se exprese como sea. Pero me parece un poco lamentable que perdamos esa calidez humana que es lo que nos hace sentirnos vivos, sentirnos queridos, sentirnos... Pues ni modo, mi amor, me das el chichazo, pero me abrazaste con euforia, con gusto, con cariño. Entonces eso no quiere decir que... Entonces tenemos que estar en la paranoia. Oye, no. Es que le platicaba yo a Alejandra que yo desde hace ya varios años soy extremadamente cuidadoso, ¿no? Porque cuando tú abrazas a una mujer, pues evidentemente es muy normal que vayas a sentir sus buques, ¿no? Pero ahora, más que nunca, le digo que me hago para atrás, lo haces como lo más rápido posible. No es que te dieras siempre cuenta que un hombre cuando abraza a una mujer siempre estés pensando en... Voy a sentir la buque. Pero a veces, pues la sientes porque el abrazo fue más fuerte. ¿No estás de acuerdo, amigo? Sí, completamente. O sea, es como dices, de repente vivimos en un momento que es como delicado y tienes que pensar tres veces hasta en las fotos. O sea, te decíamos, tomamos una foto y ya difícilmente la mano la pones abajo, siempre la mano está... O sea, es como bien complicado. Pero es complicado y mira que yo me consideraría mano larga, pero no mano larga porque yo te digo, no. Sobre todo a las chicas, a los chicos siempre, porque ya ves que luego se inventan que uno les tira la gonda. Sobre todo los hombres siempre tienen como esa fijación. Dicen, no tienen tanta suerte. La verdad es que no. Inventados. Inventados. Entonces, la realidad es que qué mal que estemos tan empezando a segmentarnos tanto, tan en esa forma. Sí, que nos estemos cuidando ahora ya tanto. Ya de todo tú. Sí, ves moros con tranchetes por todos lados y entonces no vaya a pasar algo, no vaya a ser, pero bueno. Pues yo soy de pensamiento que ni que estuvieras tan buena, comadre. Y luego si de pronto vas y te pones el globo, ¿para qué te lo pones? Te abrazan y pues ni mo que se sienta ahí una... se siente la piedra dentro de la piel. Bueno, se siente algo raro adentro, ¿no? Sí, sí, cuando las buscas son operadas, las sientes más duras. Exactamente. Digo, porque ahí sí somos expertos, ¿no, amigos? Ándale, pues, good morning, mis amores. Ahí les va. Oye, porque estaba pensando, y creo que lo comentamos la vez pasada en la tele, después de que hubo todo este asunto y toda esta afortunadamente apertura con Wendy, que fue tan, tan, pues tan popular, estaba yo pensando y dije, oye, es que la Vogue fue realmente la primera que se aventó a los madrugos como chica trans, o sea, la primera que estaba en los medios, que sabría que estaba desde Gallola y haciendo los personajes y Betty veo cinco. Sí fue así, o sea. Sí, por supuesto, mi amor, y gracias. Qué bonito que lo digas y que lo recuerdes y que lo pongas en la mesa, porque eso es corazón, eso es todo el tiempo. Y ahorita teatro y sigo sin parar, ¿no? Entonces, la realidad es que me he ido a parar a lugares en donde no pedía permiso. Yo iba y me ponía. Ya después el grito me lo echaba aparte. Pero siempre, fíjate que te considero ser con un camino muy afortunado, porque de igual manera, aunque llegaba yo y de pronto sí había mucha detracción, pues siempre se daban cuenta. Dicen, ay, no, mira, es educada, es mona, déjala. Y ya ves que tengo una boca viperina, pero simpática. Pero sí, ahorita, no es para este horario, mis corazones, para la gente que esté escuchando, muy buenos días. No es para este horario, pero pues ya sabes, como entonces siempre algo pasaba que me acomodaba, pero eso lo hice mucho tiempo y en muchos lugares. ¿Crees que cuando tú empezaste tu carrera y empezaste además en un modo muy popular, porque estabas en programas muy populares y muy famosos, bueno, que además una gran parte del éxito de Desegayola fue por ti, evidentemente Horacio también, pero llama mucho la atención. ¿Crees que la gente o que México todavía no estaba preparado para conocer a una chica trans pública? Sí, mira, lo que pasa, yo creo que estaban ávidos, era el siguiente paso, porque previo a tu servidora, oficialmente Francis, mi hermanita, que en paz descanse, y otras tantas más, pero así de las importantas, si no las más guapas, las más importantas, Francis, ¿no? Y yo digamos que Francis todavía le tocó un tiempo en donde todavía en la empresa, diría mi preciosa, Talina, que en paz descanse, pues la obligaban a tener que decir que era un transformista, no que era una mujer trans, ¿no? Entonces, a mí me tocó ya el oficiarme ser la primera mujer trans, o sea, que se llama Alejandra Bogue, no que empezó de perengano y ya se transformó en el camino, no. Yo ya, todo lo que he hecho ya en mi vida, desde preparación de formativa, de técnica, de ballet, etc., ya lo hice como Alejandra, ya lo hice mayorcita, como te podrás decir. Oye, pero está bien interesante como dijiste ahorita, como fue una retrospectiva. Estamos transmitiendo, por cierto, en Facebook, en mi Facebook, para la gente que quiera ver a Ale y estar en contacto y mandar comentarios, y también muchos de los comentarios que nos mandan en Facebook los hacemos, ahorita nos los dice Oana, y pasamos los comentarios, en este caso, a Alejandra. Pero bueno, estamos en Facebook, es Jordi Rosado, nada más, ¿no? Jordi Rosado en mi Facebook, para que la puedan ver en video. Pero bueno, a lo que voy es que decía, qué padre ahorita la analogía que hiciste, o sea, es Francis, ¿no? Alejandra Bogue, no sé, 15 años después, 20, 30 años después, no sé. Algo por el estilo. Wendy Guevara, 20 años después. 20 y tanto, 22 años después, 21. O sea, ¿y cómo ha ido evolucionando también la apertura, el entendimiento? Claro. O sea, de una manera, porque cada una de las personas que acabo de decir, son extremadamente talentosas y extremadamente con un ángel invitativo, pero sí les costó más trabajo a ustedes, definitivamente. Ah, no, por mucho, pero fíjate que yo de verdad, creo, no sé si ayer, creo que en una entrevista que fui ayer, ahorita ya, ahora sí que me siento, ay, invadida por la prensa. Ay, la amiga por primera vez. Abrumada. Ay, abrumada con tanta entrevista. No, pero sí dije ayer, corazón, la realidad es que cuando, cuando, cuando que eres la primera, que eres la quinta, que eres la tercera, que eres, lo que importa es lo que haces y cómo lo haces y no le pides permiso a nadie. La realidad es que fui la primera que a nivel mediático se ofició. Soy Alejandra, no me digas de otra manera, si me vas a decir de otra manera, me voy, hombre, no importa, no nos vamos a pelear, pero así es. Claro. Vi una entrevista tuya con Wendy, donde Wendy te dice, es que tú eres mi inspiración. O sea, cuando yo te vi, dije, yo quiero ser como Alejandra Bogue, o sea, quiero poder realmente actuar, vestirme completamente con esa seguridad que tiene esa mujer. Y qué bonito que sea, porque mira, en el momento que conocemos ya la historia, te ven notas, mis cielos, no lo vamos a decir, que no salió tan contento el asunto. Qué padre que en ese momento que yo me fui de ahí, yo me voy a hacer, etcétera. No piensas que estás dejando algo. O sea, porque yo, básicamente, en algún momento me dicen, oye, tú pensaste un día, ¿quieres ser el icono? Dices, una de esas cosas no se piensan, vas y actúas con, por ejemplo, específicamente desde Gallola, poníamos el corazón. Las cosas no funcionaron como quisiéramos, pero en ese momento, le sufrimos, le pataleamos, nos gritamos la otra y yo, y todas nos, y todos acaban gritadas. Pero el punto importante aquí es que veintipico años después, Wendy Guevara entra en un reality y referencia a esto que para mí en algún momento me ciscaba y fue lo que finalmente me da este cimiento que es la mujer que estoy aquí sentada, plena, contenta, satisfecha, Priscila, reina del desierto, yo, Bernie, etcétera, ¿no? Perfecto, vamos, voy a ir rápido a un corte y ahorita nos va a platicar. Que quiera, mi amor. Yes, I am a Adriana Grande, yeah, I love it, grande, yeah, I love it, good morning, yeah. Vamos con Adriana Grande y regresamos para platicar de la obra, regresamos. Y seguimos con Alejandra Bogue, que está padrísima la plática, seguimos también transmitiendo en Facebook Live, en Jordi Rosado, para que quien quiera meterse en video y generar comentarios, y con mucho gusto se los paso a Alejandra. Pero a ver, Ale, a ver, reina del desierto, el musical, cuéntame, por favor, ¿tiene que ver con la película? Tiene que ver todo con la película. Está evidentemente, bueno, nada más que con la única diferencia que la película es del, de 1993, 94, y esto estamos en pleno 2024. 30 años después. Y sostiene una vigencia bastante importante. Además, bueno, es, es, está escrita y dirigida, está adaptada y dirigida por José Razúñiga. Ok. La, la coreografía es de Hugo Curcumelis, el, la musicalización es del maestro Edgar Fortino, espero no equivocarme del nombre, por favor, hoy no vaya yo a cajetearle. No. Está mal todo. Ay, mi amor, gracias ahí, ay, ahí me veo guapa, me veo joven. Entonces, vengo aquí, dramaturgia, Alan Scott y Stephanie Elliot que son los originarios. Los originarios de la película. Que los, no son, sí, y los que hacen la adaptación para teatro para Broadway. Ah, ok, buenísimo. Cuenta la gente un poquito de qué va la obra, porque no todo el mundo vimos la película. Exactamente, y me parece muy importante porque si ven antes la película, la película ahorita sí como que no aguantó el paso del tiempo, siento, y la historia se actualizó muy bien. La, la historia es de un muchacho que trabaja de drag queen y que, pues, por ahí resulta que es papá, ¿no? Y, y pues, este, tiene que ir a ver a la mujer porque la mujer le dice, mi amor, ya, qué bueno que sigas maquillándote, pero tienes que venir a ver. Entonces, se inventan de ir a hacer un show y alcanzar a la vieja, a la esposa. Ajá. Acá soy yo y a entrada en años que también soy yo. Este, y muy guapa, que por supuesto que soy yo. Yo soy yo, claro. Este, y que además ha compartido la vida y le, le invita a que se vayan de gira y a otro más joven. O sea, son tres generaciones, pues, de artistas, de gente que han salido adelante. Uno es papá y bueno, ya la señora. Entonces, resulta que se van a, 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 a buscar este asunto de lo de la gira. Ajá. Por el desierto, pero aquí, en la película está en el desierto de Australia. Aquí está tropicalizada, pues, al desierto de México. Ok. Estamos en México. Claro. Lo interesante y lo hermoso del montaje es que se pudo adaptar en, pues, los mexicanos somos completamente spanglish, teniendo de vecinos a los estadounidenses. Entonces, siempre estamos entre español e inglés. Entonces, se hizo una fusión bastante buena con esto. Ah, qué bueno está esto. Oye, y este, veo que estaban, evidentemente tú, Rochelle Terranova, Jesús Zavala. Jesús Zavala está como nadie, corazón, de veras, porque además no sabes qué bonita, perdón que te interrumpa. No, no, no. pero no sabes qué bien la escena. Tú sabes que de pronto en el teatro compaginar con gente y lograr que un equipo de veintitantas gentes nos pongamos de acuerdo en un buen sentido, armonioso y con talento y haciendo lo que sabes hacer. Entonces, se da el fenómeno bastante bien. Guau, está buenísimo. Entonces, José Peralta. Sí, José Peralta, Carlos Orozco, Plasencia, Cecia Sáenz, Francesca Yarul, Carmen Gozos, hay muchísima gente. Es musical, ¿no? Por supuesto que es musical y que además me encanta porque, insisto, el hecho de haberlo tropicalizado, tú sabes cómo, los mexicanos cómo somos, mis corazones, la realidad es que somos de espíritu picante y villero. Sí, Entonces, de pronto, el sentido del humor que tenemos nosotros a veces, los estadounidenses o los ingleses pues no lo tienen tanto. Entonces, la adaptación y la tropicalización está muy bien. Fantástico. Ahora, ¿cuándo está? ¿Dónde la podemos ver y cada cuándo? Estamos viernes, sábado y domingo. Viernes, 8.30, sábado 5 y 8.30 y domingo 5 de la tarde, Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas. Ah, perfecto. Y pueden comprar sus boletos a través de golife.com Búsquenle Priscila Reina del Desierto Corazones porque realmente golife.com dijiste. Golife.com, exacto. Y es que ahora ya hay tantas boleteras. No me digas, de veras, ya hay de todas, ya hay tantas entradas. Bueno, ya iba yo a decir unas cosas horribles y no es la hora. Pero puedes llegar antes también a la taquilla, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, lo interesa. Sí, es un espectáculo que de verdad es la primera vez que se está poniendo en México, lo produce 33 productores en Metanoia Teatro y la realidad es que de veras creo que es un montaje dicho por los señores ingleses porque, por supuesto, ahora sí que estamos aprobadísimas, no felices, felices con los señores ingleses. A ver, golife.com ahí pueden conseguir los boletos, ¿no? Es Reina del Desierto el musical, hay funciones del viernes, el sábado y el domingo, está en el Teatro México del complejo Manolo Fábregas. Exactamente y es importante que revisen la cartelera porque el personaje de Bernadette que yo interpreto lo alterno con Rochelle Terranova, yo hago la mayoría de las funciones pero de pronto mi comadre para que si me quieren ir a ver a mí llego y se encuentran a mí o viceversa, si quieren ver a Rochelle que tomen sus providencias. Perfecto, está buenísimo y para terminar ¿qué es lo que va a ver la gente? una vez que veas Priscila Reina del Desierto ¿qué vas a ver? ¿cómo vas a salir? Muy contento con una sonrisa y cantando realmente cantando cantando las canciones que no te imaginaste que ibas a escuchar en un musical que supuestamente nada más es de Broadway porque también tenemos música en español. Ah, o sea, tropicalizaron, adaptaron también hicieron canciones por supuesto, mexicanas que vaya y cante la gente que salgan van a encontrar ahora sí que como una de las canciones que dice ahí van a encontrar mucho luz y color y mucha diamantina se van a divertir como nada buenísimo pues vayan vayan a verla nada más con la cantidad de gente con la producción que hay contigo al frente no me quiero imaginar cómo está o sea que ya se me super se me super antojó y este así es que bueno pues vayan a ver Priscila Reina del Desierto por supuesto con Alejandra Bogue y bueno un elencaso ¿no? para que estén pendientes me parece sensacional corazón no sé si ya nos estamos cortando no sé que siga no diga que quieras ah no lo que hay porque estábamos hemos estado en unos temas corazones muy picantes y muy fuertes ¿verdad? aquí en este programa si hablamos así se puede así claro di lo que quieras ¿de qué quieres decir? pues no nada mira por ejemplo en el caso de Priscila está bastante interesante porque nunca se le da un peso a las mujeres trans en este caso es la primera vez que se interpreta el personaje es una mujer trans y lo interpreta una actriz trans o sea no lo está haciendo un actor que interpreta entonces también es interesante dentro de pues la historia no la voy a spoilear pero lo bonito del asunto es la primera vez que estoy en un lugar en donde el final de la trans es bonito ah está padre qué interesante eso que dices eso normalmente no sucede y eso no insisto mucho en que de veras yo creo que de pronto no confías en ti llegas a ciertas edades en donde y más en este país y habiendo sobrevivido a todo ahora sí que como dicen el patriarcado güey todo ese asunto que pues hemos vivido y que dicen oye pues es que tú has sido de estas mujeres resilientes resilientes o sea viejita aguantadora o como es el asunto mi amor pues es que es parte de la vida yo creo que no puedes ir cristalizándote y destruyéndote y parte del planteamiento de Priscila es ese que sabes quien seas pero como seas lo que si decides ser perro o carro de paletas que lo seas con toda dignidad pero que de veras lo seas yo quisiera ser un carro de paletas pero de los clásicos de verdad te vamos a poner ya sabes las de fresa y las de agua y las de crema corazón con las esquinitas así redondeadas en acero te acuerdas de esos carritos que bonitos son mi amor y que además tenían sus campanitas y todo ahí se nos sale el acta de nacimiento pero que bueno claro somos completamente contemporáneos y yo adoro la época que me tocó vivir desde el teléfono en la casa que solamente te esperabas a llegar a ver si había recados o no había recados a después la grabadora de recados que decía ay y le ponías play y de repente tiene tres recados y resultaba que dos eran equivocados y el otro otra vez tu mamá y dices madre santa después al celular después al internet después a las redes sociales ahora la inteligencia artificial digo yo estoy feliz con lo que me ha tocado vivir fíjate que nos ha tocado ver de todo nos tocó ver esa evolución ese brinco de cuando éramos manuales porque imagínate nosotros yo en la niñez veía los supersónicos me imaginaba que en el año 2000 íbamos a andar en carros voladores y no llegamos más que a un mendigo código QR mi cielo entonces este sí unos menús con código QR nada más a eso este y de pronto pues con bueno ya con la inteligencia artificial y nos ha tocado vivir y nos tocó vivir como que dices eso del teléfono por ejemplo cuelga la extensión porque me están llamando y a qué horas te quedabas ahí en tu casita nada de o hablabas en la calle y si te dejaban planchado pues ya te por lo menos ya sabía no te dejaban en visto güey ya te ibas a tu casa con tranquilidad yo creo que éramos menos complejos sí mira entre entre más evolucione la tecnología más haya más crecimiento supuesto y evolución pues va a haber más caos de pronto hay una filosofía que ahorita no recuerdo cómo se llama pero bueno que se cuestiona lo que es la pues si realmente ha valido la pena la evolución humana con esta destrucción del planeta si bajando el cero contiene o no contiene exactamente y ahorita que estamos locas y que todas nos estamos dando que es muy triste eso no debería de ser normal corazón de veras hay un problema generalizado pero yo siento que mundial yo siento que mundial no creas global al 100% estamos precisamente por las redes creo que más que lograr una pues un buen beneficio hacer algo bueno ahora sí que nos han ayudado a destruirnos y a decirlo de nuestra propia boca corazón porque como la gente se suelta y de con lo peor yo no me acuerdo haber estado tan de enojada lo que decíamos es que ahora en las redes y lo mencionaba hace ratito Manolo antes de entrar al aire hay tanta gente enojada que es el peor excusado del mundo es como ahora todo mundo ataca dice ofende es fuertísimo pues tras el anonimato y a veces ya ni el anonimato es fuertísimo me causa mucha gracia porque en mi caso yo como mujer trans las ofensas son las mismas entonces como yo siempre he sido de esas especialistas en burlarse de sí misma entonces casi te puedo decir que las ofensas y mis wey me hacen los libretos de mis numeritos cuando quiero decir mis necesidades porque si me amó ¿cuáles son las ofensas básicas al ser chica gay? chica gay chica gay te vamos a volver viral wey porque nos estás mal pues ya fuiste al proctólogo el ADN están obsesionadas con el ADN como si se te viera el ADN entre eso los cromosomas dice este corazón me voy a dejar crecer los cromosomas ¿cómo me veré con los cromosomas largos? yo tengo claro quién soy mira y a veces he escuchado por ahí este chiquitinas trans que dices mana no por querer crear empatía con el mundo les digas oficialmente que eres hombre y que no mana ahora sí lo puedo decir aquí todos tenemos pene pero no somos iguales no todas somos hombres no todas somos hombres aunque digo de ideología como quieras aberrante monstruos transformen te vas a ir al infierno pues allá nos vemos se va a poner chicles se va a poner chicles pero la realidad mira corazón de veras es absurdo porque ya llegamos a un momento en el que de pronto dices más que ofenderme a mí me preocupa cada vez cómo se pone el mundo en todos aspectos en todos aspectos incluso influencers en sus contenidos mucha gente que por llamar la atención y por tener foco llegan a cosas inusitadas y pasando por encima de la dignidad poca mucha o la que llegaras a tener completamente de acuerdo sí estamos en un momento complicado de la vida muchas cosas buenas tecnológicamente y muchas cosas malas humanamente entonces estoy de acuerdo terrible oigan la gente está diciendo saludan muchos a la Vogue le mando besos que buena vibra otros dicen oye dile que se moche con unos boletos podemos regalar un par de boletos fíjate que no lo sé eso creo que no corazón ya que yo de mí no se van a librar no sé ahora sí que no sé ustedes pero bueno si es que se van a librar de mí por favor vayan a verme al teatro vayan 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 Priscila Reina del Desierto el musical viernes, sábado y domingo en el Teatro México en el Complejo Madolo Fabregas exacto gracias porque muchas gracias muchas gracias gracias muchísimo mi amor yo te beso los empeines mi amor gracias un placer te beso los empeines señores vamos a un corte regresamos no le cabien esto es Jordan de Exa son 11.52 regresamos gracias gracias